Todo lo que acaba de escuchar, aconteció hoy día, miércoles 5 de julio de 2023. Y esos son los frutos, por su fruto se conoce, el árbol. ¿Es buen fruto que los enfermos se sanen o no? Por supuesto que es buen fruto. Vamos a ver los padres de familia de Talita, Yamilén, Mostacero Cruz. Y por Rú, Caterine, Santisteban. A ver, pasen. Tráiganlos de ellos. Aquí no se bautizan de ellos. En la Biblia no hay bautizo de de ellos. El que está bautizando de ellos está aumentándole la palabra de Dios. Porque es ignorante a las cosas de Dios. ¿Ya? Aquí no se bautizan de ellos. Jesús no fue bautizado cuando era niño. Jesús, cuando era niño, así como esos niños, fue presentado, igualito que esos niños. José y María, su madre, lo trajeron al templo en Jerusalén. Y lo presentaron cuando era niño. Y lo presentaron, así como presenta esto de acá. Cuando Jesús tenía 30 años, que era mayoría de edad en Israel, entonces él dejó a su tierra, a su padre, a su madre y a José, que era su padre adoptivo. A sus hermanos y hermanas, se fue al Jordán y se bautizó adulto. Ya, siendo adulto y siendo diosa. Pues es que Juan Bautista no quería bautizarlo. Cuando llegó, dijo Juan Bautista, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lo vio a Jesús. Y el Señor Jesús le dice, bautízame. Yo te voy a bautizar, dijo Juan Bautista. Y Juan Bautista no era cualquier persona. Era el más grande profeta de aquellos días. Ya. ¿Cómo yo te voy a bautizar? Tú, María, bautízame a mí. Le dice, Juan Bautista. Bautízame para que se cumpla la justicia de Dios. El bautizo es para eso. Ya. No es que Jesús había pecado, necesitaba bautizos. No. Nosotros necesitábamos bautizos. Jesús lo hizo para que se cumpla la justicia de Dios. Y darnos ejemplo. Hacer como Él hizo. No como se nos ocurre, como nos da la gana. No. Hacer como Él hizo. Aprendan de mí y de ser. Que aprendan también de Jesús. Acá bautizamos a partir de los ocho años. Un poquito más acá. Un poquito más acá. No tenga miedo. No tenga miedo. Vamos a poder de pie. Vamos ahora por estos niños. Sea a tus ojos. Comienza a decir. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre del Espíritu Santo. Mire estos niños, Señor. Y bendícelos, Señor. Oro por estos niños, Señor. Bendícelos. Santifícalos, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te doy gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por la bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Oro por sus padres, Señor. En misericordia por sus padres. De estos niños. Mi Dios. En el nombre de Jesús. Bendícelos, la familia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Todos de pie. Vamos a saque de ropa. Prende de vestir. Que ha traído. O, ¿cómo se llama? O agua. O fotografías. O algunas cosas. Llaves. También de repente. Vamos a orar. La oración de fe. Amén. Ya nos vamos. Si aquí está la una de la tarde. Si quiere venir a la una de la tarde. Puede venir. Gloria al Señor. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.